hola muy buenas a todos hoy ya que el 83 para no variar y este es mi canal y hoy estamos con la sección de las vídeo noticias las ya sabéis las noticias más canallas a por ello vídeo malas noticias para los usuarios para mí personalmente de xbox one por lo visto crack down 3 se va a para el año que viene qué putada sí por lo visto según microsoft no necesitan más juegos para este año me voy a abstener de comentarios y hayan cada uno pero creo que precisamente no hay mucho juego triple ahora mismo pero bueno nuevas noticias del héroe enmascarado ha dado en este caso hablamos de batman de telltale series que por lo visto saldrá finalmente en digital en agosto y el mes de septiembre saldrán físico por lo visto te vendrá pues lo típico primer capítulo y luego un código para ir descargando sucesivamente los demás episodios ya sabéis cómo está de moda intentar obligar a la gente a pasar al formato digital yo digo nada por mi parte nuevas noticias de nuestro querido colgado berserk por lo visto saldrá al final en otoño sin fecha especificada en la plataforma de playstation 4 vita y steam pero sólo saldrá físicamente la versión de playstation 4 así que por lo menos nos toca esperar seis meses u ocho como con otros juegos en nuevas noticias para los usuarios o futuros usuarios de la videoconsola de xbox one y esta vez hablamos de la versión slim sale el 2 de agosto por 399 euros así que nada ya sabéis fecha ya sabéis precio que se quiera gastar la pasta adelante noticias de rise of the tomb raider por lo visto el videojuego de lara croft que va a salir por fin definitivamente también en la plataforma de playstation 4 vendrá con todo lo que ya ha incluido las anteriores versiones de pc y xbox one más contenido exclusivo aparte y bueno la verdad es que es una buena noticia pero por otro lado yo diría que un poco la carátula del 20 aniversario un poco plagio no digo nada eh yo no digo nada yo no digo nada yo no digo nada más refritos más refritos y esta vez hablamos de death rising 1 y 2 que saldrá para las plataformas de playstation 4 xbox one y pc y digo yo que voy a deciros más refritos anda ya noticias sobre pokemon go por lo visto se han gastado ya los usuarios 35 millones de dólares en micropagos 35 millones tío tío iros a tomar por culo pero ya primer capítulo descargable gratuitamente en todas las plataformas de life of strange la verdad es que es buena iniciativa y buena manera de atrapar el público que por cierto el juego se llevó unas buenas notas y pinta muy bien yo me lo voy a bajar ya malas noticias o buenas depende de los haters o de los fanboys no lo sé la cuestión de software 4 no saldrá de salida doblado al castellano vendrá después con un parche así que la verdad es que detalle feo el de microsoft ee nuevas noticias del mundo de town clans y de división y si os lo estáis imaginando están corrigiendo miles de bugs ya sabéis buggy soft estoy rompiendo la barrera realmente pero bueno nuevos parches nuevos arreglos y seguramente que vendrán con los nuevos parches nuevos bugs para no variar así que ya iremos viendo e iremos informando más nintendo quiere que ella aún una saque nueva ip aparte de seguir sacando nuevos videojuegos de celda así que bueno por lo visto hay supuestas teorías ideas comentarios de que dicen de que podría ser de un personaje viviendo la vida de un ladrón rumores comentarios pero lo que sí que es realmente oficial y cierto que le han pedido que saque nuevas ip aparte de seguir sacando videojuegos de celda gerson lópez de león fue asesinado a balazos según iba a cazar un pokémon aunque suene triste y un poco por todas las noticias que están saliendo actualmente sobre pokemon go sinceramente les damos el pésame a sus familiares y a su primo que iba con él a cazar pokémons a las tantas de la mañana pero por lo visto fue pues eso una emboscada de una panda de hijos de puta todo se ha dicho y los cogieron a balazos el primo está por lo visto gravemente herido pero él falleció así que sin más esto no es para reírse ni tomarse la cachondeo os damos el pésame sinceramente a los familiares poco podemos deciros y bueno como despedida del canal bueno del canal no de la semana que se me va la olla en especial quería dar un saludo a varias personas que me siguen entre ellos mi amigo tony de palma de mallorca a neyare esa tía que siempre me está apoyando a zayda una tía guay a paco paquito que te voy a decir que se te den muy bien los dos curros que estás teniendo de tus cojones que estás tirando para adelante como un campeón a colegas míos con los que estoy en parties e incluso evidentemente pues a mi chica como es evidente pero una mención especial y una curiosidad que os voy a contar como anécdota de acuerdo ayer según estaba en el aeropuerto de barajas aquí en madrid con mi colega de palma de mallorca y en la casualidad que se nos acercaron unas chiquitas pues lo típico de 6 to the children típica ong por decirlo así y casualmente resulta que cuando yo la dije a ella de joder ya que tú nos vienes a nosotros a sacar la pasta por decirlo de alguna manera vale porque no te apuntas tú a mi canal ya que estamos me comprendéis o sea no porque yo quisiera nada tengo mi chica sino por para sacar suscriptores pues resulta que la chica era suscriptora vueltas que da la vida y curiosidades sin más para que veáis lo pequeño que es el mundo y lo ridículo y absurdo que es a veces pero todo se ha dicho que es una suscriptora y bueno ya estoy viendo la foto es la bajita la alta no era suscriptora era una renegada pero bueno no importa se ha suscrito también sólo será para ver este vídeo para nada más desde aquí un simplemente hola muy buenas y gracias por ver el canal gente nos vemos espero que paséis un buen fin de semana hasta luego noticias de pokemon pokemon todo enmascarado murciélago batman the turtles series game bla 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 nuevas noticias para los usuarios o los futuros usuarios de xbox s1 slim bla 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 coño nintendo quiere que a tomar por culo nada y y vídeo noticiero de hoy y desde luego y a u a los en que coño iba a decir ah